Hoy se rompe aunque caiga la DEA Los dos fugao sin que nadie nos vea Ojitos de lana, cuerpo de abela En lo oscuro ella se postea Ponte sucio, me ponte en a ti Pa' darte guatache en chumundi Con ese culo ya me envolví Tú eres una diablona para ti La pista rompe y es que ya aprieta Si se pone biche y deja la quieta En ese top no cabe en sus tetas Y todo se la pimo Ponte en a ti Pa' darte guatache Pa' darte guatache Ponte en a ti La pista rompe y es que ya aprieta Me envía el contenido de su only Y yo lonely, me explota el gomi Sabes bien cómo ponerme el honey I wanna fuck her, she wanna fuck me Voy a bailar en otro modo o a mi modo en otra métrica Fuma del frondi pa' que te pongas psicodelical Yo te pongo el beat, te parto el beat sin sonar replicar Ustedes picando de lo mío cómo me engajan Si, la baby pegándose como a babalgan Y terminan en mi cama sin brazos ni pantalón Yes, yes Pero no estamos pa' mal de amores Por eso le meto con condones Este perreo se baila hasta en Saturno Nosotros primero, ustedes esperen su turno En esto del perreo yo soy el papa upa Todita en fila con el flow de nuestra chupa Ay, ay Ponte en la pí Ya de guata, ya de guata Ponte en la pí La pista rompe y es que ya aprieta Choca, choca En una esquina de ella se convierte en loba Me respiro intensa cerca de la boca Tú sabes qué estás haciendo, no te hagas la loca Mándale le bola lo que tengo Tengo que descargar, baby me tiene sufriendo Yo le doy callao' por eso estoy repitiendo Hoy voy pa' la cara, la cara, la cara Como la 40 de que no Me envía el contenido de su only Y yo lonely Me explota el gomi Sabes bien cómo ponerme el honey I wanna fuck her She wanna fuck me Ponte sucia, me aponte en a ti Pa' darte guata, chinchu, money Con ese culo ya me envolví Tú eres una diabla, una para mí La pista rompe y es que ya aprieta Si se pone bichi, dejala quieta En ese top no caben sus tetas Y todo se la pismo Eh, 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 eh Mira quiénes son Cabo y Zandi Los mismos cabrones Eh, 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 eh Te das al aire Como Fenty Baller México, qué lindas son, felicidades, salte yo y yo, quiero treparte y no le te le pere, yo. ¿Dónde está el pacto, peluque? Ella quiere fumar, quiere joder, esas cosas ya le salen bien. Tú lo que quieres es viajar, en el hotel, no van a multar porque vamos a romper. Y aunque te veas sencilla, tú eres una matadora, vete a la repones cara de putilla. Y si te gusta, siéntate en mi silla, que te voy a dar como si fueras mi chilla. Ok, trébete, dóblate, sóbate y brinquen, teta. Te pego la maceta, el pantalón se te aprieta. No seas mala, dala completa, y si no respetas, se desveta. Jowell. Ja, ja, ja. Jowell Alejandro. Qué hue putas. Randy, no estés loca. Jowell y Randy, papi. Con Jowell y Randy. Rompela. Dasi. It's a nice, right? Con Nino y Candy. J Music. Papi, tu fo. Tu san. World's Entertainment, Call a fo'kin' sanzai.